y ahora sí ok, lo voy a poner aquí para ver si se ve y que se ve ok, ya está ahora sí muy bien, estamos en vivo doctor, buenas tardes para usted, ¿cómo está? ¿qué tal? ¿qué tal? un gusto platicar contigo nuevamente continente a continente sí, ¿verdad? estábamos sí, perdón ni siquiera lo presenté como se debe por estar ahí corriendo con los detalles técnicos y todo la gente que nos está viendo, por favor, díganme si pueden ver al doctor, yo lo estoy compartiendo desde mi página perdón, desde mi desde mi que hubo un proyecto de detalles tengo, ¿sale? entonces díganme si nos también voy a presentar al doctor porque andábamos corriendo y andaba un poquito preocupada y el doctor Mario Ortiz es de Veracruz es médico cirujano, es psicoterapeuta psicoterapeuta, psicoanalista y psiquiatra yo tengo el placer de conocerlo desde hace años yo he sido paciente del doctor y bueno, como solo traigo gente de calidad y buenas nuevas y y gente que nos vaya a enseñar la verdad pues no es la única ocasión que he traído al doctor sino que ya van varias veces y ya tenía muchas ganas de traerlo porque es alguien en el que confío plenamente doctor, ¿cómo está? ahora sí bien y Laura, gracias y esto de la verdad me llama la atención porque creo que una de las grandes misiones en la vida es ir tras la verdad el proceso de buscarla puede ser tan importante como encontrarla porque una vez que aparece una verdad sigues buscando otras verdades claro y doctor bueno para la gente que nos está viendo y no sabía el tema el tema es niños insatisfechos ¿no? entonces quiero abonar ese tema porque estamos bueno desde el punto que usted nos quiera hablar pero es verdad que estamos viendo varias cositas en en estas generaciones o en la sociedad y demás entonces bueno si quiere lo dejo empezar a desarrollar el tema y ya yo le voy preguntando cositas como la tan dicha generación de cristal es un conjunto de factores que han originado la búsqueda de los niños y adolescentes hoy en día y su insatisfacción que es una palabra que abarca muchas situaciones no solamente no están satisfechos con lo que tienen sino generalmente hay una búsqueda equivocada hace cuenta que les dicen o les decimos a los niños que lo correcto es caminar por un camino B cuando ellos están diseñados natural biológicamente y espiritualmente para caminar por un camino A entonces la primera gran insatisfacción es que los padres están influenciados estos padres jóvenes que ya crecieron en esta nueva época que ni siquiera están implicando los caminos de cuadro digamos encontrar la satisfacción que no es otra cosa más que la búsqueda precisamente lo que tú decías de la verdad claro la definición de los niños índigo cristal Asperger para mí y desde mi punto de vista son maneras mercadológicas de inducir una serie de términos que finalmente se va a traducir en la utilidad de ciertos medicamentos que pueden ser utilizados para estos niños claro porque el gran mercado del mundo yo pensaba que eran las armas y las drogas claro y el gran mercado en el mundo es las farmacéuticas totalmente entonces desde ahí yo te diría que algunas de las enfermedades son creadas y promocionadas por los grandes laboratorios y conste que no estoy hablando de la pandemia pero bueno la insatisfacción de los niños obedece a cosas tan sencillas que si los padres realmente se detuvieran a pensar en primer lugar que ellos tampoco están satisfechos pues como les van a transmitir a sus hijos el gusto y la alegría de vivir y encontrarse claro vivimos en un mundo social y requerimos de los demás también para encontrar la tranquilidad la felicidad que también es pasajera también se ha hecho una satisfacción express porque obtenemos algo y ya queremos otra cosa pero usted cree que usted cree que no haya algo que o sea por lo que uno diga de su vida de su existencia el poder estar satisfecho no te entendí la primera parte sí me comenta que ahora ya analizaremos las causas usted nos dirá que ahora vamos modificando y ya no estamos satisfechos por ejemplo queremos esto y luego nos damos cuenta que no que realmente no era eso entonces que no nos va dejando como un malestar emocional yo creo pero se puede usted que está en este campo de la mente de la psiquiatría se puede llegar a estar satisfecho con la vida y la existencia de uno o sea es algo generacional o qué pasa no lo que ha traído las nuevas generaciones es la prisa por obtener la satisfacción la rapidez con que podemos obtenerla pero las necesidades siguen siendo las mismas y mira solo hablamos de un grupo pequeño de jóvenes y de niños que viven esta gran insatisfacción que como dicen una manzana que está mala o podrida puede contagiar a las demás y es el problema o el peligro ahora que un joven que transmite cierta fortaleza previmiento y desafío ante la falta de autoridad se contagian de la acción más no se convierten ellos en personas negativas para la sociedad es decir el hecho de vivir y es un acto de bondad de la naturaleza claro es un acto divino y ya el hecho de estar aquí ya ganamos contra los que no han podido estar o no pudieron estar somos triunfadores en la vida creo que si partiéramos desde ahí los padres transmitiendo esa admiración hacia esta generación de sus hijos ellos serían alimentados en su ser más interno posteriormente eso va a posibilitar que ellos cuando empiecen a socializar adquieran los valores sociales religiosos y vayan retomando el camino que algún día tenían pero empieza en casa y a lo mejor lo que voy a decir te parezca exagerado la religión más importante para un bebé es papá y mamá la representación de Dios en casa son los papás si ellos no están distraídos por eso después esa incredulidad de las nuevas generaciones en cualquier tipo de credo porque solo hay un Dios o cualquier o a cualquier incredulidad incluso a cualquier tipo de compromiso usted nos habla de maravillarnos de un milagro que la vida ya es en sí un milagro incluso hablando como usted médico con biología de todos los espermas que corren para ganar nosotros ganamos por algo estamos aquí y eso pasó años entonces maravillarnos incluso de esas cosas para que nos den un sentido y buscar como usted dice la esencia más que lo material lo material dice la forma claro hay una forma y un contenido claro el contenido determina la forma no la forma el contenido como lo estamos creyendo y sintiendo ahora según lo que tengas en moda o lo que adquieras te da la sensación pasajera de un contenido de paz tranquilidad y felicidad en ese gran vacío que se va formando el chico lo trata de llenar con cosas drogas videojuegos pornografía en donde momentáneamente se siente satisfecho pero como eso no le da realmente una forma y un valor sigue buscando llenar el contenido decimos en México esta tarde llenar un saco roto nunca se va a llenar y la tecnología actual no ayuda mucho porque por un lado nos induce a parecernos a ser iguales adquirir lo que nos proponen cuando en realidad al parecernos tantos los unos a los otros hemos perdido también la individualidad social y nuestra identidad el futuro que viene no es tan promisorio en ese sentido claro de hecho estoy leyendo bueno sigo leyendo porque como que lo estudio es una novela no es para estudiar pero me gusta mucho el libro de 1984 de George Orwell y estaba mencionando que una vez que la nueva lengua ya o sea que ya cambiar totalmente porque decían frases como libertad es esclavitud entonces lo repiten lo repiten lo repiten lo repiten y quieren erradicar totalmente la palabra de existir la libertad entonces la gente no va a tener punto de comparación y eso hace pensar en lo que nos venden por ejemplo a muchos jóvenes el sentirnos o ya no solo a jóvenes yo esto también lo he visto en gente ya grande que se supone que ya tiene las bases o está bien afianzado a la vida esto como como venderles autenticidad pero sin embargo nos estamos pareciendo todos más ¿por qué? porque compramos todo lo que nos venden sin siquiera tener un razonamiento crítico o una duda además con el convencimiento de que si te gusta y si lo quieres yo también estoy leyendo un libro es de un filósofo y economista que habla sobre el poder y habla del amo y del cierre dice algo tan interesante como las nuevas generaciones necesitamos modificar este concepto de amo y cierre porque exactamente esclavo y gente libre son los dos extremos amo y ciervo sufren lo mismo el punto interesante de lo que plantea es encontrar ese punto medio y esa distancia sana entre una persona y él toma el ejemplo de los asientos como hace una reverencia cuando encuentran a alguien y en las películas aún en la actualidad hacen una reverencia a los plebeños a los nobles enseñan entrega claro sí y él propone y él propone ahí que te hace ver como los orientales hacen una reverencia mutua pero con cierta distancia si fue una reverencia muy junta no te puedes ver en el otro ni el otro en ti entonces esa gratitud ante la vida se ve reflejada es haciendo una referencia mutua en una distancia donde tú te puedas ver el otro y el otro en ti es el inicio principalmente de esa buena relación yo decía nosotros la vida en familia en pareja con los hijos incluso con la pareja yo que tengo vida en pareja años ya cambié desde hace un mes y medio y ya en mi trabajo no le llamo terapia de pareja ni terapia de familia le llamo terapia en pareja terapia en familia porque la nueva terapia que va evolucionando tiene que crear que esta pareja trabaja en equipo que se comprometan a cada uno a aportar en lo que es mejor para fortalecer esa unión de la cual van a llegar los hijos y la familia también antes venía la familia y le llamamos que estaba mal que le llamábamos chivo expiatorio o el culpable y entonces cuando tú empiezas a hablar en la familia dije cada uno empieza a platicar sus vivencias la semana y te das cuenta las cosas buenas que hicieron empiezas a ver cómo la familia se reconoce a sí misma se ven y hacen una reverencia de felicitación a lo que está haciendo el chico o la chica y empieza a ver un nuevo orden al respecto claro sobre todo una palabra que a mí no se me olvida es la gratitud mira si no aprendemos a ser agradecidos si no aprendemos a dar y también Laura aceptar recibir porque la porque la vida es un dar y recibir excepto los ancianitos los enfermos y los bebés la gente muy necesitada claro pues les debe dar pero no podemos esperar recibir pero la gente o nosotros me refiero a que tenemos cierto grado de salud estamos bien la vida debe ser ese equilibrio ese dar y recibir claro sin esperar que el otro empiece porque en parejas tú dices que empiece el otro porque yo voy a empezar no empieza tú pero empieza contigo mismo porque el problema no es tu pareja es tú que no terminas de perdonarte ni perdonar a papá y a mamá por las cosas que hicieron los errores de ellos no hablo solamente del perdón religioso sí sí hablo del perdón mi último porque si no los perdonas como los llevas adentro claro improyectados nada más en la genética que tú decías es 50 y 50 si tú los responsabilizas a ellos no te perdonas a ti mismo y hoy esas nuevas generaciones y quiero en breve decir hablé de cosas con las cuales llenamos esa insatisfacción pero no hablen de enfermedades los chicos y los jóvenes y los jóvenes adultos están llenando ese espacio de enfermedades psicosomáticas hoy tenemos un gran incremento en cáncer y enfermedades autoinmunes ahora la gente nos escucha nos ve hoy nuestro cuerpo qué sucede con el estrés y la ansiedad los propios anticuerpos sacan las articulaciones esa enfermedad ya tiene mucho tiempo se llama artritis ¿cómo se llama? perdón artritis o tu propio cuerpo genera anticuerpos con sus propias articulaciones pensé que la fibromialgia también pero hay una nueva enfermedad cuyo nombre es raro pero yo lo voy a traducir a enfermedad autoinmune hacia las meninges hemos tenido dos casos de primera cruz uno desgraciadamente no lo pudimos detectar no se detectó a tiempo en donde tu propio cuerpo ataca tus meninges genera una encefalitis autoinmune la primera vez no pudimos seguir porque el caso fue derivado porque tenía seguro el paciente seguro médico hicimos lo que se podía hacer pero no pensábamos en esta enfermedad en el segundo caso sí actuamos inmediatamente pero dices ¿cómo es posible? que tú generas anticuerpos contra tu cuerpo que una mujer embarazada tiene cláusula o precláusula su bebé sea con un cuerpo extraño que hay que extraer casi de inmediato o sea ¿cómo generas tú anticuerpos contra tu propio bebé? es decir ese espacio hoy lo estamos llenando no solamente de ludopatía que es la enfermedad del juego claro o de drogas o de esta pornografía prematura que las niñas de 12 años aquí en México no sé ya que suben sus fotos sin mostrar su cara claro aquí en la internet o las venden claro y empiezan a drogarse en México y los adultos dejaron sus sillas de paño ¿no? y son niños eternos quieren seguir siendo jóvenes no aceptan la evolución natural que llega a la vejez y entonces los niños vieron las sillas de papá y mamá desocupadas y nos cuidamos y ahora le alzan la voz a los papás los ofenden les dicen groserías los mandan los ordenan y ahora algunos los están golpeando a los padres y no hablo de padres ancianos claro y ahora los padres tienen sentimientos de culpa hacia los hijos piensen al revés ¿no? teníamos miedo a los papás a la ley nos sentíamos culpables como niños y ahora es al revés los padres siguen compro y compro cosas para llenar ese espacio que no le pueden vivir y en el programa Charles hablamos y se pide la vitamina que es la solución que ya terminaba el programa vamos a escribir que de verdad es una maravilla yo creo que si se ha se ha hablado de la partícula de Dios hablaríamos de la vitamina de Dios y de verdad es una maravilla pero los seres humanos somos tan festarudos y necios y nos creímos en mi Dios no sé si todavía nos creemos nos creemos la utilidad de esta sustancia maravillosa hablo de una analogía de la vitamina y no creo que estoy haciendo por favor claro la vitamina es una analogía de un simbolismo de los que después vamos a decir y si tú lo llevas a la práctica con tus hijos y tu pareja se va a abrir un mundo ese mundo que crees que es imposible lo vas a tener ahí junto a ti dos son las cosas que vamos a plantear a lo último que para mí son la solución a los problemas o a la gran parte de los problemas de hoy están a tu alcance no cuestan entonces recapitulando lo que nos menciona es tener una actitud de gratitud que en parte de los que me enseñaron a tenerla fue usted por eso me dio risa al inicio y pero que me dijo Laura y saber recibir porque luego uno también es como que testarudo en que no 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 yo solo quiero dar y entonces también hay un grado ahí como de de malo egoísmo hacia uno mismo sí 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 iba a decir un poco de soberbia de que no sí entonces pero bueno entonces la gratitud el perdón la fundamental Dios que ahorita no le damos sabida a Dios tenemos Dios dinero Dios iPhone Dios tecnología el transhumanismo como ya lo hemos venido hablando aquí en radio tuve a un experto el transhumanismo es ahora sí que modificar y decir bueno pues yo quiero a mi hijo tal quiero o sea todo esto ¿no? entonces yo quiero que nos comparta bueno ya lo mencionó que era la religión papá y mamá entonces las causas la causa en realidad es que en casa no hay como tal un encauzamiento ¿no? no hay atención y quiero hacer mención en este punto que ya también esta modernidad que nos alcanzó trae cosas buenas a ver el entender que no solamente es papá y mamá clásicamente es quien cumple la función de papá y mamá claro obviamente la abuelita es lo máximo otro familiar el padrino un hermano mayor un familiar sobre todo y hay la mamá que pregunta que cómo le hace tú le tienes que acercar a tu hijo a una figura positiva que es otra cosa quisiera decir tantas situaciones hay que alejarnos de esta gente tóxica que no es mala Laura son niños enojados que están en un rincón llorando que envidian porque si tienen ellos pero hay una barrera para poder asumirlo mira cuando hablas de Dios este es un tema tan no ser tan amplio y tan pequeño como una semilla de mostaza está tan a nuestro alcance que aunque lo niegues que aunque no lo aceptes que aunque no lo leas que aunque no sea tu credo está ahí y está contigo o sea somos si fuimos ganadores biológicamente como tú decías por el esperma que sí llegó en tantos millones y el óvulo también es selectivo claro el óvulo es el que permite y elige cuál es pero también hay una semilla que es la semilla de la presencia divina que también no es que decida por nosotros pero que está ahí pero este ser humano creo yo se me ocurre ahora que te escucho que niega la presencia o no la acepta no se deja llevar por ella de la presencia divina porque se sentiría pequeñito y no es porque Dios fuera lo más grande es tan tanto como lo somos nosotros o sea nuestro tamaño nuestra forma somos la representación en este planeta de lo que es él pero yo creo que reconocerlo somos tan nosotros hemos vuelto tan egoístas que el aceptarlo es como sabernos tan vulnerables porque lo somos ante la naturaleza y sus cambios nos cuesta el trabajo y aceptar y creer que somos solo una en arena un granito de arena en la playa como Carl Sagan en aquel último video uno de los últimos que has visto seguramente que le pide a los astronautas uno de sus viajes fuera de la atmósfera les dice por favor regresen un poco o bien hacia la tierra y pónganle enfoquenla y se ve un puntito azul y dice ahí en ese puntito azul es la casa de todos nosotros tenemos que cuidarla tenemos que honrarla tenemos que estar satisfechos de ella sobre todo cuidarla y ves lo grandioso somos y lo insignificante que somos y una palabra que entra en la gratitud es la humildad yo no puedo yo para estar hoy aquí con este gusto de verte escucharte de sentir y imaginarme de la gente que te escucha es siento humildad aparte de gratitud humildad te digo bueno que porque ella me llama porque me invita yo lo único que puedo decir es lo que en mi vida cotidiana voy viviendo y es muy simple este cuadro que ves atrás es de los peces y bueno y qué significan los peces de la repartición o de la pesca qué significan qué significan ah bueno las dos cosas los peces para la religión católica tú lo dijiste si me puedes compartir por favor bueno sí a mí se me ocurrió más que nada haciendo como una analogía cuando tiramos nosotros las redes íbamos por peces o también la repartición de pan y pez que Cristo da a todos a todos sí y aquello de que no regales un pez enseña a pescar claro claro que es mucho más valioso a mí me recuerda a esos peces pero cada quien me da lo que quiere pensar a las bodas de cana a las bodas de cana sí sí que para mí en la lectura que yo tengo de las bodas de cana ni el significado es que cuando tú crees cuando crees en algo en alguien crees en Dios y agradeces porque yo tengo primero agradezco después pido ¿no? generalmente generalmente lo hacemos al revés pedimos ¿no? insistimos y si estamos bien y vamos bien y actuamos bien se nos da pero si agradeces porque lo sientes no creas que con esto pues vas a recibir respuesta pero hay que ser agradecido ¿no? entonces para mí todo esto de los peces de las bodas de cana tiene que ver con esta abundancia que puede haber cuando tú crees y cuando tú buscas y vuelvo al principio cuando estás en el camino adecuado nunca es tarde Laura para retomar el camino para investigar realmente cuál es tu visión yo a mis presidentes les pregunto mi primera pregunta y bueno mi última pregunta la primera es ¿por qué vienes acá? nunca utilizo la palabra que te puedo ayudar porque siento que eso se lo debo dejar a alguien más no es la pregunta y la evito ¿por qué estás acá? ¿cuál es el motivo de la consulta? y la última pregunta es si se te cumpliera un deseo solo uno tienes cinco segundos para pedir algo ¿qué te dirías? la mayor parte de la gente bueno los niños piden mil deseos los adolescentes piden abundancia económica y los adultos piden por los demás casi nadie pide por sí mismo pero es un preámbulo para las siguientes consultas el adulto de hoy está desorientado confundido con la semilla la posibilidad estamos de acuerdo que todos podemos o podríamos y luego la pregunta deseo se convierte en otra pregunta ¿cuál es tu misión en la vida? ¿quién que se queja que no sabe que no quiere vivir? o los jóvenes que dicen pues me voy a matar no voy a vivir ellos pues preguntó esto pero si a los adultos jóvenes ¿cuál es tu misión en la vida? ¿mi misión? pues no sé porque vivimos al vapor al día solo un poco pero cuando tú le dices si empiezas a trabajar con la gente que hay una misión en la vida que te fue asignada y que tienes que buscarla para mí la búsqueda de la verdad también se puede traducir como buscar tu misión claro porque cuando la misión el intento de buscar y la encuentras entiendes el verdadero significado de la vida que sería la verdad también ¿no? cuando encuentras ese significado tal vez no la encuentres pero en el intento de buscarla aparecen tantas cosas ahora si encuentras y conoces gente tan diferente que puedes aprender de ellas alimentarte de eso y promover lo que estás promoviendo tú y desde hace ya unos años no es la primera vez que estás en una emisión yo cuando te dije la primera vez ahora que estás allá dije bueno ¿cómo le haces? ¿no? abrió el teclado se conectó y estamos abiertos al mundo y es una maravilla de la tecnología claro definitivamente y esto partió de que a veces llenamos el huequito el hueco y la satisfacción con enfermedades y es raro lo que vas a oír hacemos grandes amores y pareja con nuestro propio cuerpo nuestras enfermedades enfermedad psicosomáticas lo más egoísta que hay porque tienes miedo o incapacidad de darte o entregarte a Dios o al otro y de descubrir tu misión y me dicen mis pacientes cuando les va muy bien tengo pacientes que les va bien y no estoy presumiendo que aunque vengan de todas maneras igual les hubiera ido bien pero ante el escucha y esa gran necesidad que tenemos hoy todos de ser escuchados que hoy puedo darme el lujo de ser escuchado porque siempre estoy escuchado vas junto con la compañía darle la compañía a esa persona que también te va acompañando en el proceso de la psicoterapia y en ese deseo y en esa misión cuando la van a encontrar es decir que es ir bien ahora bien en la vida pero no hablo económicamente o sea es decir bien se sienten contentos y la gente les dice que te hiciste te ves diferente y no ha pasado nada claro más que algo está moviendo adentro pero cuando encuentras su misión digo bueno mira está yendo bien ¿cómo vas a repartir los peces? ¿cómo? es que tienes que repartir porque si no esto se va a evitar entonces aparece otra palabra nueva aquí hoy bueno nueva entre nosotros que es no solamente gratitud humildad divinidad semilla Dios aparece la palabra misión búsqueda y el repartir los peces la caridad ¿no? sí bueno en esa palabra englobamos todo esto y entonces ahí pasa algo muy curioso para que el paciente entra en conflicto porque como le empieza a ir mejor te hace cuenta el niño que está que ve el juguete y lo disfruta ¿no? sí dulce si le dices muy bien qué bueno ahora tienes que compartir no tienes que darlos todo ni siquiera la mitad ni el porcentaje puede ser solo un dulce lo tienes que dar claro poco a poco así es hay que compartir lo que nos están escribiendo mire nos saludan Ana María Cristina Rodríguez Gloria Castillo Norberta Ruiz Alejandra Barajas Isabel Lanzmann perdón nos dice que ella ve demasiada influencia en los medios mucha forma y cero contenido y los jóvenes los confunden los distraen Patricia Moncada mi mamá dice que hola Lauris y saludos felicitaciones al doctor Mario Nicolai Acero nos manda saludos Josie Santos no hay verdadera educación por parte de los padres todo comienza en casa nos dicen que también esto es la donación la donación de uno y Marta Esteves que le encantó esta entrevista felicidades yo creo doctor estaba escuchando el otro día una homilía me encantan las reflexiones y mientras hago qué hacer me pongo a escuchar algo o aprender entonces o bueno también si hago una tarea que no me implique tanta concentración también escucho algo ya sabe como las mujeres que estamos ahí a mil cosas entonces estaba escuchando al padre Ángel de los Monteros y él mencionaba que los padres se quedan como que en el primer nivel primer perdón nivel de educación y yo pensé que iba a decir de la educación académica sin embargo no decía como educación decía que nos domestican es decir párate siéntate incluso si uno tiene modales nos domestican pero no nos dan lo que usted dice que es la educación del corazón y de la mente a desarrollarnos por ejemplo yo pensé a mí me gusta el dinero ¿no? ¿a quién no? o sea no tengo problema en decirlo me gustan las cosas bien por eso siempre busco intento y usted sabe y no me gustaría vivir por ejemplo una vida escasa porque también me gusta ayudar ¿no? pero tengo la dicha de haber encontrado mi misión que es primero mi pasión que es la comunicación y luego mi misión que yo decía para esto quiero o sea casi de que ni cobro ni nada pero esto es mi pasión esto es mi misión estoy yo tengo un fiel una fiel como perspectiva de que Dios ha puesto esto en mí y al darnos talentos hay que donarnos ¿no? y la caridad ahora que me extendí un poquito rápido ya me callo la caridad yo creo que se puede hacer de mil maneras pero a mí lo que más me da por entregarme lo que de verdad pienso que son los grupos vulnerables y no los que nos venden ahora tanto del feminismo radical y eso son los ancianos tan abandonados los niños desde el centro materno que estamos matando los animales porque tampoco tienen boca digo boca sí pero para decir no tienen el habla ¿no? los discapacitados o sea las personas con discapacidad yo creo que eso sí entonces en adición a esto que decía también es bueno para que el niño no se haga insatisfecho el poner límites y el encaminarlo en la misión ¿no? pero límites con amor no con dolor claro los límites con amor entran los límites con dolor generan resentimiento y después ese resentimiento se convierte en acciones contra los mismos padres que no están viviendo los límites son los mismos niños que no están sentidos ya no contra los padres sino contra la sociedad como nosotros pero el padre que tiene razón no quiere un pasito adelante o ni siquiera los domesticamos sí no yo estoy sí yo estoy súper a favor con usted sí 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 hay una distancia ni siquiera los modales o sea padres e hijos están tan distanciados jóvenes ni siquiera les interesa lo que piensan los padres ni caso les hace ¿verdad? y los padres se han vuelto como los niños eternos viendo encontrar y llenar ese propio vacío ahora con sus hijos transmitiendo sus propias necesidades pero fíjate la definición de amor no la aprendí enamorando la aprendí de un sacerdote que usaba clases en la preparatoria que estaba la materia lógica y yo creo que coincidió la clase con el día de la amistad y alguien le preguntó yo creo que así ya sabes cuestionar a un padre o un sacerdote en una clase que no tiene que ver con la enseñanza ¿no? católica con la doctrina pues es como a ver a ver si sabes ¿no? retagio para usted que es el amor se quedó callado y dijo para mí amor o el amor es dejar de ser tú y yo para ser nosotros esa frase me encantó la entendí pero con los años he agregado algo más a la frase de amor es dejar de ser tú y yo para ser nosotros para después volver a ser tú y yo y entonces procurar que haya un nosotros con la familia porque a veces el tú y yo que se convierte en nosotros también hay parejas contrariamente egoístas o muéganos como decimos en México que es un dulce que está pegado pegado que los hijos que nacen ahí están pegados pegados y no les permitimos ese ser individual que también requieren porque estamos hablando de una sola cosa pero está la contraria parte es el control el no dejar ir a los hijos el maltratarlos ha aumentado en esta pandemia la agresión infantil ha aumentado los abusos sexual ha aumentado el daño a la mujer la mujer a la mujer dijiste algo de paso así entre todas las cosas que mencionaste quiero solo no son testimonios son solamente cosas que yo escucho y puedo transmitir como experiencia desde que empecé me tocó una vez viviendo en México ya recién servido ese tiempo que llegó una chica en pasado ella fue producto de ella era una madre soltera ok y una persona conocida entonces y su gran dilema por el cual bien es que no sabía si debía tener el hijo no debía tenerlo entonces yo me sentía así como el médico del derecho a ser mexicana no sé si es mexicana el doctor era Albertico Limón también yo dije bueno esto llévalo con calma pensé dije bueno ¿cuánto llevarás de embarazada? pues un mes y medio y yo teníamos tiempo para pensar que sería correcto lo adecuado y se logramos porque yo no puedo decir logré logró ella se logró el que ella continuara su embarazo y tuviera contra las chicas que llegué a ver hasta aquella que exageradamente cuando le pregunté un poco por su vida ya ves que ni siquiera estaba sentando y me pregunté a ella para el paciente yo voy tocando puertas y les dije ¿cómo es tu vida íntima? ¿no? en su vida social y doy pie a hablar si es importante de la sexualidad ¿a qué es que me platique de mi sexualidad? así me dije bueno pues ya que lo dices pues vas a hablar de ella pues he tenido cinco abortos pues me ha pasado eso me ha pasado el otro ¿cómo? cinco abortos sí ya casi me los escribió como años de escuela va pasando la terapia y poco a poco Laura se va descubriendo se va quitando el mérito del dolor y los sentimientos de culpa tan grandes que tenía esta chica y descubro que en realidad va a terapia descubrimos porque tiene un gran miedo a no poder tener hijos a ser castigada castigada por lo que ha hecho me he encontrado entonces después con quien no tuvo la fortuna de 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 dejarse ayudar apoyar de entender de soltar ese egoísmo una de cuidarse previamente principalmente y la segunda de accesar a la pérdida del bebé estas chicas quedan marcadas muchas de ellas no estoy hablando a favor en contra digo lo que he escuchado marcadas para el resto de sus vidas tarde o temprano cuando ves a un niño de un año o dos años que sería la edad que lo veo o tres años dice decíamos antes me cayó el 20 y empiezan a llorar no sabían por qué hasta descubren que su hijo tendría esa edad y es un dolor tendrán y me ha tocado ver chicas que tuvieron no accedieron a la vida por miedo o egoísmo o por facilidad y ya después esta vida les da una oportunidad o ella se la da tiene su bebé y ante el nacimiento de su bebé de ese hermoso bebé del cual están orgullosas gratificadas bueno les dura tan poco que aparece una depresión posparto o una psicosis posparto y se dice o bueno a lo mejor solamente hablo de una que pueda representar a otras que dice qué egoísta fui porque este bebé me recuerda tanto a mi primer embarazo que estoy segura que era una niña y el tener este niño con vida aquí me decía que va a sonar raro lo que voy a decir siento coraje y envidia hasta esta esta vitalidad que no pude dejar que ocurriera en mi primer embarazo pero bueno lo quisiera irme caminando porque luego digo algo y al final ya no lo dije la vitamina E sí eso porque nos queda prácticamente un minuto y quiero que nos dé también sus redes sociales la vitamina E le llamo ya exclusividad lo habrás oído otra vez de mí hace años hablaba la cantidad no era suficiente porque a veces a ciertos niños le da peor con la presencia de los papás hablamos de calidad cuando vimos que las mamás el fin de semana que era cuando tenían tiempo lavaban la casa hacían la comida toda la semana y cual calidad no estaban con los niños y ahora hablamos de exclusividad y esto lo aprendió un papá que veía a sus hijos a su hijo dos veces a la semana yo estaba en México frente a un papá muy bonito y yo salía a jugar con sus hijos su hijo todos los martes de cuatro a cinco y el padre un día me dijo oiga doctor y si yo juego de cuatro a cinco un hijo aquí en el parque para que usted me ve que ve que es cierto y yo digo sí parece una gran idea lo empecé a hacer y el niño mejoró más rápido la vitamina E es ante un niño problema o problemas en la pareja practica la exclusividad que es así un día a la semana siempre el mismo día y la misma sal con tu pareja solo es una hora o con tu hijo es una hora no hay que ser cerca sin celular no pagas sin mandados sin querer aprender sin tareas simplemente el gusto y el hecho de que ese niño esa niña tu mujer tu pareja conviva contigo esa hora disciplinadamente son los límites constantemente esos son los límites que después de ocho semanas vas a notar que tu hijo problema empieza que tu hija problema te dice ¿qué decías papá? ¿qué decías mamá? a ver que empiezas y tu pareja se siente halagada y querida por una hora más de tiempo pero a veces somos tan soberbios que les pido la agenda a los papás para que escojamos una hora de terapia el día y otra cosa muy importante jugar con nuestros hijos de verdad que se puede de verdad que si le traes un juego interesante y juegas y le haces cosquillas y le haces una broma el niño acaba jugando la niña contigo la capacidad de jugar es algo que tenemos que seguir desarrollando los seres humanos corporalmente físicamente y en nuestra cara hablamos y lo último que voy a decir nuestros adolescentes no necesitan la crítica ni el castigo ni el consejo necesitan primero una pregunta ¿por qué lo haces? ¿qué te llevó a hacer eso? ¿qué es lo que quieres? ¿y qué puedo yo? ¿qué puedo hacer yo? y para terminar señoras y señores que nos escuchan y tienen hijos adolescentes conozcan a los hijos los amigos de sus hijos permítanles entrar a casa invítanles una soda un vaso de agua un pedazo de pastel un helado conozcan que los amigos de sus hijos sepan que hay autoridad en esa casa que hay una autoridad y después ellos van a querer ir a casa porque están ávidos de la autoridad del respeto del cariño y lo que sostiene al amor humano es la admiración tienes que ser una persona admirable para los demás y tienes que buscar a quien admirar y dejarte llevar cerrar tus ojos que si te dejas fluir vas a sentir esa energía que todos llevamos adentro que es esa energía divina es una maravilla no la has sentido no la has palpado así cuando dejas llevar reposas meditas estás tranquila como que algo empiezas a sentir como un calor interno ¿no? tú dices a caray ¿qué es esto? es Dios pues ahí está pues doctor no es tan difícil si ya nos pasamos ¿verdad? vamos no pero quiero que nos comparta sus redes sociales porque aquí también quedaron preguntas y me comentan que problemas de tiroides y todo que ya Nelly quiere saber de los problemas de tiroides yo creo que ya si lo contacta por privado si nos dice sus redes sociales bueno mi celular es el 22 91 44 7786 quien haga la llamada puede hacerlo desde fuera ¿no? o por Whatsapp Whatsapp y en el Facebook estoy con mi nombre doctor Mario Cortés Rovirosa Rovirosa que me han dicho que significa lugar donde hay muchos robles y es allá por el sur de España justo la frontera con Francia este o estoy como Mario Ortiz Rovirosa o muy bien y es Rovirosa y ahí estamos en cuanto a las charlas también muy bien le voy a poner de todos modos a la gente sus contactos siempre contesto me tardo me estoy tardando un poquito pero a todos les contesto y también recordarles a todos que por favor nos manden estrellas en esta transmisión o en otras ¿por qué? porque así ayudan a que Valorace siga dándose y sigamos dando programas y también sobre todo ayudando a los que pues más necesitan ¿no? entonces pues les agradeceremos mucho la campaña de las estrellas y también les voy a poner en mis redes sociales una campaña que era para ayudar si no mal recuerdo a los niños en la sierra para que tengan una computadora y puedan conectarse a sus clases que ahora son online doctor Mario muchísimas gracias espero tenerlo nuevamente aquí muchas gracias por haber venido gracias como una sola persona Laura que nos haya escuchado y le generemos o se genere una reflexión y una modificación con eso valió y agradecido yo por este tiempo que nos ha brindado la gente que por allá ya es la hora de la cena que es la hora de la comida y lo estamos utilizando para hacer y crear esta familia que estás creando tú una familia cibernética con esta gran intención de llevar una palabra de aliento de escucha y por qué no de aprendizaje todos aprendemos claro que sí doctor Mario pero lo tenemos lo tenemos pronto aquí porque necesitamos preguntarle más entonces yo los veo todos los jueves a las 2 de la tarde esténse aquí conmigo les mando muchas bendiciones y pues ya casi fin de semana un beso enorme hasta luego doctor doctor